Oye, mencionaste que había otros en el escuadrón ¿Van a volver? Ah, sí, otras dos Están de cacería, pero vas a amarlas Primero está B ¡No, no, por favor! ¡No me hagas comer mis entrañas delante de mi familia! Y todavía no logro sentir nada Entonces, B Oí que las tormentas tóxicas de este planeta estarán perfectas esta noche ¡Ay, Dios! ¿Quién eres tú? No pasa nada, soy N, pero una letra es mucho que recordar Obviamente hay mucho respeto entre nosotros Pero yo tengo un crush secreto por ella ¡No puedes decirlo, ¿qué? Luego tienes a J, la líder N, eres inútil y terrible Y si la compañía me dejara, yo misma me encargaría de asesinarte J es asombrosa ¡Ey! Déjame darte un tour Afuera están todos los cadáveres Y aquí están los botones Esto no es una nave de aterrizaje ¿Qué? ¿Es una nave espacial? ¿Podría sacarnos del planeta? Es más, un misil de un solo uso ¿Me enseñaron cómo aterrizar? No, yo, ah, los Worker Drones Podemos trabajar con ellos para arreglarla En vez de andar matando ¿Qué? ¿Por qué estábamos haciéndolo? Además de consumir su tibio y dulce aceite para evitar sobrecalentamientos y morir Supongo que quiero ser útil Se me dio un trabajo y siempre quiero dar lo mejor Y mira todo el respeto que te trajo, N ¿De verdad crees que la compañía no te destruirá cuando todos los obreros mueran? Mírate, sí que eres una rebelde Es muy emocionante Pero no tanto como seguir las reglas ¡Eh! ¡Volvieron! ¡Tú! ¡Idiota! ¡Sal ahora!